El tema que me trae aquí es el de la promoción de la salud de la mujer embarazada y la calidad de vida. Bueno y para hablar de eso hay que empezar por conceptos y lo más importante es decir que es promoción de salud y la promoción de salud es el proceso que le permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Este concepto surgió en la conferencia de Ottawa que fue la primera conferencia mundial sobre promoción. La promoción para la salud también constituye un proceso político social global que abarca no solamente acciones dirigidas a fortalecer las habilidades individuales sino también que tiene que estar dirigido a modificar condiciones sociales, condiciones ambientales y económicas con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. Permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia mejorarlo. Y un concepto indiscutible es que la participación es esencial para sostener la acción en materia de promoción de salud. La siguiente. Tenemos que hablar de antecedentes. Hay antecedentes internacionales en materia de promoción para la salud y el más conocido es la conferencia de Alma-Ata en el 1978 donde surgió Atención Primaria para Todos en el año 2000 donde una de las cosas muy importantes en el primer nivel de atención era la promoción. Después viene la primera conferencia de promoción que es esta de Ottawa, Canadá, donde surge el concepto de promoción para la salud. La segunda conferencia de promoción para la salud se realizó en Adelaida, eso fue en Australia, y donde ahí incorpora la necesidad de políticas públicas favorables a la promoción de la salud. O sea, que la política tiene que estar involucrada. La tercera conferencia fue la de Suecia, en Surpal, donde se dice que hay que crear ambientes favorables para la promoción de la salud. Entonces, cada conferencia va agregando elementos nuevos. Hay una conferencia, la de Yakarta, en Indonesia, donde el tema era Nueva Era, Nuevos Aires, y decía que había que incorporar también al sector privado a la promoción de la salud. O sea, que ya no es solo público, sino es de todos los ámbitos de la economía de un país. Y está la de Bangkok en Tailandia en el 2005, donde habla de los determinantes de la salud en las alianzas para una acción sanitaria y para eliminar la discriminación y las desigualdades en el mundo globalizado. Pero, sigamos, también entendemos, ya vamos a hablar de otra conferencia que es sumamente importante y ya la voy a mencionar, pero a nivel nacional, tanto la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como las normas oficiales vigentes de la salud sexual y reproductiva del año 2003 de Venezuela, establecen y nos obligan, nos exigen que tenemos que hacer promoción para la salud. Sigamos. Y esa conferencia es la que nos traen en esta jornada, que hacen un llamado a la Declaración del Milenio, que se realizó en Nueva York en el año 2000, donde 189 líderes mundiales firmaron la Declaración del Milenio, entre ellos Venezuela, en la que se comprometieron a liberar a todos los hombres, mujeres y niños de las lamentables e inhumanas condiciones de la extrema pobreza antes del 2015. Para ese fin, se atrasaron 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, que van desde la promoción de la enseñanza, de la salud materna, de la igualdad de los géneros, hasta la reducción drástica de la pobreza y la mortalidad infantil, así como la erradicación del VIH-Sida y otras enfermedades endémicas. Estos objetivos tienen 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores. La siguiente. Y en esta jornada, pues, especialmente nos interesan dos objetivos. El cuarto objetivo, que es reducir la mortalidad de la niñez, y el quinto objetivo, mejorar la salud materna. No dice reducir, dice mejorar la salud materna. Las metas que se plantearon en aquella oportunidad era reducir a dos tercios la mortalidad de los niños menores de 5 años entre 1990 y 2015, y la materna era reducirla en tres cuartos la mortalidad de la materna entre 1990 y 2015. Con los años, ya nos vamos acercando, no vamos a alcanzar la meta, y muchos países, pues, han reducido, bueno, yo voy a reducir solo el 25% de lo que tengo en este momento, ¿no? Y, pues, ahí están los indicadores, la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años, la tasa de mortalidad infantil, el porcentaje de niños de un año vacunados contra sarampión, y, en la materna, la tasa de mortalidad materna y el porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario capacitado, que creo que esta última es la que vamos a lograr porque creo que la mayoría de nuestros partos son institucionales. Para hablar de la promoción de la salud y calidad de vida de la embarazada, tenemos que hablar de salud, de calidad de vida y de embarazo. Hay que tomar en cuenta esos tres aspectos. Y salud integral, ya el doctor hizo un concepto en la primera ponencia, pero es la principal condición de desarrollo humano. Y se le dice salud integral porque el estado de bienestar ideal solamente lo vamos a alcanzar cuando hay un equilibrio entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales, me disculpan que se me cortó allí, sociales, que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos del ámbito. La salud se construye y se destruye cada día. La construimos, la destruimos por medio de nuestras conductas, de nuestras actitudes, de nuestros hábitos y habilidades que cada quien desarrolla. Y eso es estilo de vida. Y está determinado por múltiples factores, individuales, familiares, sociales, ambientales y políticos. El estilo de vida es la base de la calidad de vida. Y está entendida como la capacidad de poder vivir sanos y seguros con lo que cada quien tiene a su disposición. También el estilo de vida está determinado por valores personales, como la autoestima, la asertividad, el respeto a nuestro cuerpo y el de los demás, el cuidado del medio ambiente que nos rodea y la tolerancia y aceptación de las diferencias individuales. Esta lámina es del IP, del Plan Estratégico Social, donde nos hablaba de los ámbitos de necesidades esenciales, que me parece bien compleja porque dice todo lo que necesita un ser humano. Dice que necesitamos seguridad, alimentación, deporte, vivienda, empleo, transporte, recreación, soñamiento, educación. Todo eso son mis determinantes de calidad de vida. Eso determina mis condiciones de vida. Y finalmente determina mi perfil de salud o enfermedad. ¿Sigamos? Y el embarazo es una condición biológica, psicológica y social normal, ¿verdad? Entre paréntesis, porque nosotros normalizamos lo común, digamos. Entonces decimos es una condición normal, pero es una condición especial. Y como tal, amerita unas consideraciones importantes a tomar en cuenta para lograr el éxito. Lo biológico, bueno, aquí no les voy a echar un cuento porque aquí hay bastantes ginecostetas. Yo soy médica de familia. Pero recordemos que en la mujer hay un estado hiperbolómico crónico que puede explicar la anemia, aumenta el volumen cardíaco, aumenta el gasto cardíaco, hay la acción de la protaglandina, produce broncodilatación, aumenta la frecuencia respiratoria. Y peso de la madre es la expensa del líquido amniótico, del feto, de las membranas ovulares, de la placenta. Todo eso incrementa el peso adicional de la grasa, ¿verdad? Y también el metabolismo de la madre aumenta, la frecuencia cardíaca aumenta, sigamos. La tensión arterial se mantiene constante o puede disminuir el corazón, puede haber una hipertrofia ventricular que persista después, hasta una semana después del alumbramiento. Bueno, hay una cantidad, aumenta el índice filtrado glomerular, aumenta los valores de la tinina. Bueno, una cantidad de, la siguiente, de cambios que hacen que esa mujer la tengamos que hacer un seguimiento, vigilarla, no puede ser que una mujer se embarace y no tenga un control prenatal. Y eso es lo que tiene que tener, estar sensibilizado todo el mundo, o sea, la comunidad, saber que es una condición especial. Por lo tanto, uno de los momentos ideales para promocionar la salud es la etapa prenatal. Considerando por un lado esa variedad de cambios que sufre esta mujer, y por otro, que es el inicio de una nueva vida. La siguiente. Y este diagrama modificado me parece muy bueno porque ahí tenemos una visión bien apta donde está la mujer embarazada, la mujer con su producto, con su embarazo, los estilos de vida en que la rodean, las redes sociales y comunitarias, y todas las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales que influyen en esa mujer embarazada. Y también tenemos que tomar la promoción de la salud para promover la salud de la mujer embarazada, hay que tomar en cuenta los determinantes de la salud. Y está bien estudiado, ¿verdad? Que el estilo de vida influye en esa salud en un 43%, en un 27% en la herencia genética, en un 19% en el entorno y en un 11% en el sistema sanitario. Entonces tiene que ver mucho con la cultura, ¿verdad? Yo me formé en Caracas, soy guayanesa, pero estudié en la central y tenía una forma de estudio. Cuando yo llego a Ciudad Guayana, que regreso a trabajar, me doy cuenta de muchas cosas. Tiene que ver con la cultura de la gente, cómo comemos, cómo vivimos, cómo es nuestro entorno. Y eso influye y realmente el estilo de vida, es la forma de vivir. Y resulta que todavía muchos países hacen una inversión, un gasto, más que nada en el sistema sanitario. El 90% va para el sistema sanitario y el 9% para el resto, el entorno, el estilo de vida y la herencia genética. Entonces el estilo de vida tenemos que verlo porque a veces se nos olvida, se nos olvida que una mujer embarazada no debe fumar ni estar cerca de alguna persona que fume, no debe consumir alcohol, debe tener una dieta balanceada, ¿verdad? Y mucho cuidado con la violencia porque como dijo el doctor, un alto porcentaje de las mujeres embarazadas son violentadas. Y son más violentadas por la condición vulnerable y susceptible que está esta mujer. ¿Sigamos? Y tenemos que trabajar sobre los factores protectores. Una de las cosas más importantes es que el embarazo sea deseado porque tenemos como quien dice la batalla ganada porque esa mujer se va a controlar su embarazo, se va a cuidar. Malo es cuando no lo deseaba, no lo esperaba, no lo quería porque ella ni quiere ir a un control, ni quiere ese producto. Es importante el control prenatal, es importante las orientaciones, es importante el ejercicio, las inmunizaciones son fundamentales. Yo le tenía una observación a la tarjeta del control prenatal de Misoniño Jesús que es bien bueno que la tenemos y tiene todo. Y yo no veo ahí el esquema de vacunación de la embarazada. Entonces yo con mi equipo trago y decía, ¿pero por qué no está? Me decía el doctor de Misoniño Jesús que tenemos allá, me dice doctora, porque cuando ya se embaraza ya debería tener todo completo. Pero es que en este país no pasa así, porque no tenemos esa cobertura de vacunación que debíamos tener. Pero eso sería lo ideal. Entonces ese es un detalle que les hago la sugerencia. ¿Ve? Entonces también controlar el peso, la alimentación balanceada, el consumo de hierro y micronutrientes que lo tiene que tener y el bienestar familiar. Eso es muy importante. Y bueno, cuando hablamos de promoción y educación para la salud en la consulta prenatal, bueno, me dijeron que usted no se salga de la norma. Trabaje con la norma de salud sexual y reproductiva, porque si en algo tenemos en nuestro Ministerio del Poder Popular es que somos normativos. Y eso es lo que yo creo, porque yo trabajo del Ministerio y cuando voy al Seguro Social, la gente quiere hacer las cosas como les parece que tiene que ser. Yo no, hay una norma. Y con eso es que tenemos que trabajar. Y en la norma nos dice que el equipo de salud debe preparar material para ofrecer oportunidades sobre el autocuidado de la salud durante el embarazo, parto, cuerpo, pelo y atención de recién nacida en función de la identificación de necesidades. Y la norma propone siete reuniones grupales por mujer embarazada. No es que son siete, no. Yo puedo en un servicio de salud hacer dos reuniones grupales semanales para abarcar el total de mis embarazadas. Dos o más, las que se necesiten. Tenemos que hablar del rol protagónico de la gestante y de su pareja o de otro miembro familiar. Recuérdense que siempre en la familia hay un jefe de salud. O es la abuela, o es la mamá. Hay una persona que se encarga de la salud. Esa es la que tenemos que agarrar para acá y ganar. Y también tenemos que fomentar el trajetero de información, educación y comunicación. Siempre que va algún supervisor, a veces el ministerio me dice bueno, ¿y por qué tú te pones a hacer material de promoción? ¿Quién te autorizó? No ustedes, doctor. Otras personas han dicho. Entonces yo digo, bueno, porque la norma me lo dice. La norma dice que el equipo de salud lo tiene que hacer. ¿Y quién usted lo valida? Bueno, lo valida el mismo equipo de salud. Porque bastantes cosas yo he mandado al ministerio para que me las validen y nunca regreso. Entonces, bueno, si se quedan por allá, las validamos nosotros. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que hay que hablar de hábitos de higiene personal y familiar. Como dice el doctor, usted ve la controlón, se fue, ven el otro mes. Usted le dice a esa mujer que se tiene que bañar por lo menos una vez al día. ¿Ah? Yo no digo, díganme en estas zonas que están calientes. Yo no digo una, dos, tres. Si tiene agua, ¿verdad? Pero por lo menos una. Pero no solamente ella. Se tiene que bañar su pareja, sus hijos, porque la higiene funda a matar. Eso es necesario. Y eso le pasa a veces a gente que no se baña. Ustedes se han dado cuenta. Hay gente que pasa tres días y no se baña, como si nada. Entonces, por ahí tenemos que empezar. En el embarazo hay que extremar la limpieza de la boca. Porque cuando tenemos un embarazado con caries, los odontólogos no quieren atender al embarazado. Entonces, allí tenemos que darle esa orientación. La limpieza de la boca. La nutrición materna. Lo que son las proteínas, el calcio, las vitaminas, los hidratos de carbono. ¿Qué es lo que va a comer? Porque me dice ella, ¿qué voy a comer? Yo ni sé qué le voy a hacer, porque yo misma no sé comer. Sigamos. El embarazo normal, los factores de riesgo. Las relaciones sexuales. Nadie quiere hablar de ese tema. Pero las relaciones sexuales, que es explicable, que las puede tener con una posición que sea cómoda para ella. A menos que ella tenga un factor de riesgo, una placenta previa, una amenaza de parto prematuro. Que debe evitar los del cigarrillo, el alcohol, las drogas. Los medicamentos que no estén indicados por su médico. Que no se acerque a personas con infecciones, ¿verdad? Que tenga una varicela, un sarampión. La gente, con gripe. ¿Qué nos pasó con la acción 1N1? Toda esa mujerera se murió con gripe. Porque no tenemos... Bueno, todavía hay gente que tose ahora y se tose aquí en el pliego. Qué bueno que se sigan esas medidas. Porque la gripe puede variar y siempre va a venir. Evitar el contacto con animales. A veces usted ve a una casa de una embarazada. Porque uno tiene que ir a la casa y usted ve 3, 4 perros, gatos. ¿Qué hace ese animalero con una mujer embarazada? El manejo de sustancias tóxicas. Nosotros los médicos no orientamos a las embarazadas sobre eso. Ah, pero ¿cómo somos algunas mujeres? Que nos da por lavar un baño y le echamos ajá, cloro, no sé qué. Entonces cerramos la puerta para que el resto de la familia no se afecte. Ella se queda dentro. ¿Usted cree que eso no le va a afectar a esa embarazada? O a cualquier persona. Eso pasa. Sigamos. Y lo más importante, que la embarazada debe conocer la ubicación geográfica exacta del centro de asistencia donde va a ser atendida. Usted le pregunta a una embarazada ahí en una comunidad, ¿y dónde tú vas a aparecer? Yo no sé. ¿Y ya tú preparaste tu bolsito con tus cosas? No. ¿Y tienes el dinero como para irte? No. Eso pasa. Pero eso no lo hacemos, no lo preguntamos. En eso tenemos que, hasta en lo más mínimo, en ese mínimo atalle hay que montarse. Idealmente debe conocerlo. Ella, este centro, tiene que conocerlo antes porque se le puede presentar una emergencia o el trabajo de parto. Entonces a la carrera, a ver quién la lleva, a la buena de Dios. Y algo muy importante, las señales al acuas durante el embarazo. Que usted se la pregunta a un médico y a veces no sabe cuáles son las señales de alarma del embarazo. Entonces hay que enumerarse todas listas. ¿Ok? ¿Sigan? La preparación en psicoprofilaxis obstétricas. Todo esto está en la norma. Y yo les pregunto a veces a los médicos, ¿y la norma? Yo no sé dónde está la norma. Porque las normas no las distribuyeron hace un poco de años, más nunca volvieron. Pero las normas, usted se mete en internet y un cubo de norma de salud sexual y rurultiva y salen dos, tres tomas. Y el tomo tres nos dice todo lo que hay que hacer. Tiene sus detalles. Claro que sí. Pero es algo, una buena guía que uno puede tomar. Entonces es fundamental, y esto es uno de nuestros ambulatorios, donde las embarazadas caminan como una gallinita para flexionarla y mejorar la flexibilidad de la peli y ayudarla para el parque. ¿Sigan? La norma dice que hay que prepararla en el cuerpo, para la lactancia, para la planificación familiar, pos eventos técnicos, que sería ideal que esa mujer, después que para usted le dé un diupuesto de una vez. Pero los obstetras no quieren hacerlo, les da miedo, creen que se les va a salir el diupuesto. Poner en contacto a las madres con su grupo de apoyo y referirla a la consulta postnatal. Mire, usted busca el control prenatal y consigue el número. Busca postnatal y eso está en el suelo. No quieren volver para el módulo, no se quieren mover, no sé qué es lo que pasa. No, lo promocionamos. No, lo promocionamos. Y esto está en la norma obligada. Sigamos. Orientarla en el control postnatal y la clínica de la clase materna. Eso es muy importante. Solucionarle los problemas que se le va a presentar a esas dos semanas siguientes que no le bajó la leche, que tiene sangrado, que tiene dolor. Todo eso hay que estar encima de ella. Y orientarla para el regreso al trabajo de las madres que trabajan. Porque ahora la última ley nueva del trabajo, la ley orgánica del trabajo, brinda protección a la madre, a la mujer embarazada y a la madre después del parto. Especialmente en el artículo de 331 al 346, todo eso protege a la madre y al padre. Y él le dice el periodo de lactancia, el periodo de reposo, pre y postnatal. Y anótelo porque siempre anda uno preguntándole, doctora, ¿cuándo es que sale el pre y cuándo es el día que toca el postnatal? La ley está clarita. Sigamos. Y esta ley, la ley orgánica por el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, en su artículo 51, dice que se consideran actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud cuando no atiende oportuno y eficazmente las emergencias obstétricas. Quiere decir, ¿verdad?, que las actividades del control prenatal, parto, puerpeño y atención al recién nacido son consideradas emergencias, emergencias por la ley. Y no puede ser interrumpido por conflictos gremiales ni sindicales como huelgas, paros de médicos, enfermeras ni sindicatos. Una maternidad no la puede cerrar. Por derechos humanos, son dos del binomio. Sigamos. Entonces la promoción se debe llevar a cabo involucrando dos ámbitos, entre muchas cosas, pero nosotros a nivel, digamos, de redes ambulatorias. La comunidad y las redes de servicio. La comunidad hay que incorporar a los comités de salud. En todas las etapas los proyectos son los que vayan a hacer esos centros asistenciales, bien sean rurales, urbanos, red tradicional, barrio adentro, ubicados en parroquias, por calles, por sectores. Y aquí, con los equipos de salud, hay que sensibilizar con lo que es la calidad, la calidez de la embarazada, a la puérpera y a los menores de cinco años. Y con una articulación conservada entre la barrera tradicional, barrio adentro, y comités de salud. Sigamos. Bueno, aunque el doctor dice que casi la gente no le gusta ya los trípticos, que ya eso no funciona. Bueno, yo sí siento que las cartillas, los afiches, los dípticos, los videos y los espacios son necesarios para hacer promoción de la salud. Con algo nos tenemos que valer. ¿Con qué trabajamos los equipos de salud? Haciendo nuestros propios trípticos, nuestras propias carteleras, porque es un material para explicar. El ministerio no nos va a mandar. Alguna vez llega uno que otro en una campaña, pero nosotros los tenemos que hacer. Entonces aquí yo quiero aprovechar, me voy a atravesar aquí un poquito. Nosotros siempre hemos hecho estos tipos de trípticos. Este es el control prenatal y todo lo que les dije están estos trípticos. Esto lo hacíamos en papel bond, así muy sencillo. Y las carteleras. Pero hemos logrado, ¿verdad? Como una institución local que el Fondo de Naciones Unidas nos apoyara. Conocieron estos trabajos que estamos haciendo. Y el fondo nos apoyó para reproducir todo ese material. Y también, además de que ahí están dos cartillas. Hay una cartilla que se llama promoción de la oferta, creo que es de los servicios de salud sexual y reproductiva y violencia de género. Y está toda la norma que nos acaba de decir el doctor. Control prenatal de planificación familiar en la embarazada. Control prenatal. VH-Sida. ¿Cómo se indica el tratamiento? Dos y que le llega una emergencia y tú no sabes dar un tío de emergencia a un paciente. Tiene el nombre genérico, el nombre comercial. Lactancia materna. Violencia de género. ¿Dónde va a referir? ¿Dónde son los órganos de denuncia? Ahí está. Y está una cartilla de violencia para las comunidades. Esta cartilla, la primera, es de apoyo para los equipos de salud como para orientarnos. Y la segunda es para trabajar por los comités de salud en las comunidades. Y tenemos un observatorio, que se llama Observatorio Caloní, donde llevamos todas las estadísticas de la mortalidad materna infantil. Ahí se hace un seguimiento como hace y objetivos del milenio. También, educación, violencia de género, la parte de VH-Sida y mortalidad materna infantil. Y eso también tiene una página web. Y la pueden consultar y están como ocho trípticos que lo pueden bajar. Hay videos también y están las cifras. ¿Solamente qué son las cifras? Propias, nuestras de Caloní. Pero el material promocional e informativo está totalmente a la orden. Se llama www.observatoriocaloní.com ¿Qué tenemos que hacer para promocionar? Tenemos que fortalecer las ofertas de servicio. La oferta de servicio es lo que yo tengo. Capacitando a mi equipo de salud, sensibilizándolo y dotándolo, quizás si es posible, de material impreso. A médicos, enfermeras, hasta el personal de historias médicas, camareras, trabajadores sociales, todo el que pueda, porque a veces el que no corre al usuario es el primero que está ahí, el vigilante, el camillero. Sigamos. Dotándolo, si es posible, de este material impreso, la clasificación de los riesgos de desbarazada. Hay embarazos de bajo riesgo y de alto riesgo. No hay embarazos sin riesgo. No hay embarazos sin nada. La norma lo dice bajo y alto riesgo. Y a veces usted le dice, ¿cuál es el riesgo? No lo sabe. Entonces se lo tiene que poner ahí para que lo vea. Y cuál es el momento de referir y contrarreferir a los otros médicos. Sigamos. Sigamos. Y proponer ideas. Ahí estamos trabajando con la comunidad porque teníamos que hacer la red de atención a la mujer embarazada. Cada quien trabaja aisladamente por su lado. Y aquí estamos con los médicos. Hacemos un afiche y lo mandamos a reproducir. ¿Pase? ¿Sigue? Este es el afiche. Donde le ponemos por niveles de atención los ambulatorios, los hospitales y su dirección exacta. Y eso no está en los centros de salud. Bueno, algunos lo tienen, pero eso está en las bodegas, en las comunidades. Eso es para la mujer embarazada. Están los signos de alarma, los riesgos y toda la red de servicios que tiene o que no tiene un centro de salud. Bueno, ese afiche yo lo traje, bueno, está aquí, ellos también, pero pueden ver que está el tamaño del afiche. Algunos lo mandan a montar y... ¿Pontera? Le traje un kia al doctor Damacy. Todo este arte está totalmente a la orden. Le pueden cambiar los logos y actualizar. Y bueno, después que se hace eso, eso hay que socializarlo. Eso no se puede dejar explicarlo. Cómo se maneja eso, ¿no? Cómo se entiende, cómo se explica. ¿Sigamos? La siguiente. Sigue. Ese es lo del observatorio. El material multimedia. La norma también digital. Para que la tengan. Siguiente. Y la demanda inducida. Entonces hay que que vengan, que vengan a los cientos. Que vengan al control prenatal. Y entonces, ¿cómo hacemos con los estudiantes universitarios que tienen que hacer trabajo comunitario? Ellos también mandan a reproducir esos trípticos porque ellos invierten porque son parte de sus pasanías. Hay que aprovechar a todos esos grupos. Los programas de radio, las notas de prensa, las notaciones. Estos son los derechos sexuales y reproductivos en los liceos. Siguiente. Y teníamos esas experiencias pilotos. La campaña Madre Sala, una experiencia demostrativa en salud social y reproductiva. Y la red municipal de personales embarazadas. Bueno, cada uno tiene esa parte de la Madre Sala. Me queda un minuto. Siga. Siga, eso es todo lo que se logró. En conclusión, vamos a cerrar. En la salud, las situaciones de alto impacto epidemiológico, tales como la mortalidad materna e infantil, ameritan indiscutiblemente intervenciones interinstitucionales, participación activa de las comunidades, ya que el trabajo en redes permite obtener respuestas inmediatas que al resultar eficientes pueden determinar políticas regionales permanentes en pro de la salud de los habitantes y de los municipios. Siguiente. En consecuencia, el compromiso es cooperar con constancia y dedicación, fortaleciendo los conocimientos, las competencias y habilidades propias y de la comunidad, reconociendo las situaciones y factores de riesgo, identificando los signos de alarma frecuentemente, manteniendo comunicación permanente con los integrantes de las redes de salud y, además, comentando condiciones ambientales y sanitarias favorables. Bueno, se me acabó el tiempo, el reloj, pero lo que quería terminar es que la verdadera característica revolucionaria del conocimiento es que también el pobre y el débil pueden adquirirlo. Muchas gracias. 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 Gracias.